La presidenta de la Liga Distrital de Atletismo de Moche, Rocío de la Cruz, destacó la importancia que será para Trujillo ser sede del Panamericano Juvenil y lo más rescatable la experiencia que ganarán los jóvenes que practican este deporte en la región al ver a las futuras figuras del atletismo mundial en casa. La dirigente y entrenadora elogió el buen trabajo hecho hasta ahora por la Federación Nacional para estos Juegos. Bueno, en realidad estoy bastante contenta porque un evento de esta envergadura se realiza en nuestra ciudad, nos trae no solamente experiencia competitiva porque vienen países con muy alto nivel competitivo, sino también el aspecto de poder transmitir nuestra cultura a esos países es de mucha relevancia. De la Cruz reconoció que la Federación Peruana de Atletismo ha hecho bien en elegir a Ximena Zorrilla en lanzamiento de Martillo y Gina Lucero Jo en salto alto para vestir la camiseta nacional, pues son lo mejor en juveniles de Trujillo por el momento. Van a ganar mucho con su participación, agregó De la Cruz. Pude ver que la Federación ya sacó la nómina de deportistas, entre ellos está Ximena Zorrilla y Gina Lucero. Bueno, en el caso de Ximena sabemos que es una niña con mucha trascendencia deportiva, que viene desde muy pequeña y que hoy en día, justamente hoy día está viajando al Mundial, no al Mundial de Menores. Sé que ella ha cumplido la marca mínima para estar en estos Panamericanos. En el caso de Garrocha es una prueba que hoy en día está con muy alto nivel competitivo. Y bueno, lo que sé es que la Federación está considerando a los atletas, en este caso, pienso yo a los más destacados de Trujillo, que son Gina y Ximena, pero en el caso de la Garrocha no podemos esperar mucho porque la realidad es esa. Tenemos atletas que están pasando los 4 metros fácilmente, 4,60, 4,70 y nuestro deportista está en 3 metros, 3,20, 3,30. ¡Gracias!